¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, aunque genérico. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, el sistema EGR, recirculación de gases de escape, está diseñado para reducir las temperaturas de combustión en ciertas condiciones, reduciendo así las emisiones de óxidos de nitrógeno, NOX, lo hace recirculando los gases de escape inertes nuevamente dentro del cilindro para quemarlos con la mezcla de aire-combustible. Los gases de escape inerte se queman más lentamente y disminuyen las temperaturas de combustión, la válvula EGR está controlada por computadora y se abre para permitir que el gas de escape fluya hacia los cilindros, la válvula EGR puede funcionar al vacío, si es así, se emplea un solenoide de vacío EGR controlado por PCM, módulo de control del tren motriz para suministrar vacío a la válvula EGR cuando el PCM lo activa. El solenoide de EGR se abre, permitiendo que el vacío del motor viaje a la válvula de EGR, este vacío del motor abre la válvula, permitiendo que los gases de escape pasen a través y hacia la cámara de combustión. Otras válvulas EGR son electrónicas y controladas directamente por el PCM, el PCM activará los solenoides que son integrales a la válvula EGR, estos solenoides se abrirán por períodos de tiempo variables, permitiendo que el escape pase según sea necesario. El sistema EGR es monitoreado continuamente por fallas, hay un sensor de retroalimentación en la mayoría de las válvulas EGR que informa a la computadora de la posición real de EGR, este sensor generalmente oscila entre 4 y 5 voltios. Si este sensor de posición EGR tiene una lectura anormalmente alta durante demasiado tiempo, este código puede establecerse. Nota, este código es básicamente idéntico al P0406. La diferencia aquí es que el DTC P0406 se refiere al circuito A y P0408 se refiere al circuito EGRB. Consulte el manual de reparación específico del vehículo para conocer la ubicación de sus circuitos A y B. Este código es un código genérico del tren motriz. Se considera genérico porque se aplica a todas las marcas y modelos de vehículos 1996 más reciente, aunque los pasos de reparación específicos pueden ser ligeramente diferentes según el modelo. Síntomas Los síntomas de un P0408 de TC pueden incluir, aumento de las temperaturas de combustión y emisiones de NOx, iluminación 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento, posible aumento mientras conduce, posible pérdida intermitente, causas. Las posibles causas de un código P0408 incluyen, circuito de señal del sensor de EGR en cortocircuito a B+, voltaje de la batería, circuito de señal del sensor de EGR en cortocircuito al circuito de referencia de 5 voltios a EGR, circuito de masa del sensor de EGR abierto, circuito de señal del sensor de EGR abierto, EGR defectuoso, falla interna en el sensor de EGR o solenoide, desechos atrapados en la válvula y manteniéndola abierta o cerrada, solución es posible, si el vehículo arranca y se detiene o no funciona con este código presente, intente desconectar la válvula EGR y luego reiniciar, si esto no hace ninguna diferencia, retire la válvula de EGR e inspeccione los escombros, limpiar y reinstalar, si esto aún no soluciona el problema, bloquee el puerto EGR e intente arrancar el motor, si esto permite que el motor arranque, la válvula EGR está atascada y necesita ser reemplazada, si desconectar la válvula EGR controlada por PCM permitió que el motor se reiniciara, entonces es probable que haya un problema de cableado, posiblemente un corto que mantenga abierto un solenoide con una herramienta de escaneo, vea la posición de EGR en el flujo de datos con la llave en funcionamiento del motor y compárela con la posición deseada de EGR, si se lee normal, sospeche un problema intermitente, si muestra 5 voltios o más, verifique el circuito de la señal del sensor de EGR en busca de un corto al cable de referencia de 5 voltios o de más, repare según sea necesario, también verifique que haya una buena ruta a tierra en el circuito de tierra, repare cualquier apertura o cortocircuito en el circuito de tierra, en una válvula de EGR controlada por vacío con solenoide de EGR, si desconecta la fuente de vacío de la válvula de EGR permite que el motor arranque, entonces sospeche que hay un solenoide de EGR defectuoso que permite vacío la válvula de EGR todo el tiempo, reemplace el solenoide de EGR según sea necesario, si este código está presente y su motor arranca y funciona bien, sospeche que hay una apertura en el cableado, inspeccione y repare cualquier problema de cableado, si el cableado se verifica, reemplace la válvula EGR, si el cableado hacia y desde la válvula EGR, códigos de EGR relacionados P0400, P0401, P0402, P0403, P0404, P0405, P0406, P0407, P0409, video de diagnóstico P0408. Nota, no estamos afiliados con los productores del siguiente video, lo incluimos aquí como una herramienta de solución de problemas adicional, puede o no aplicarse al problema de su vehículo.